Hola amigos de Nano Pesca, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, en esta ocasión nos vamos a un campo privado que nos invitó el amigo Tony a pescar taruchas, así que vamos para allá, nos está esperando. Ahí nos está esperando Tony, vamos a ir a saludarlo. Acá está Tony, ¿cómo va Tony? ¿Todo bien? Gracias igualmente. Acá vamos a una nueva aventura. Vamos a ver las tarugas, a ver si están. Dale, nos vamos, ¿entramos? Dale, vamos. Dale, genio. Bueno amigos, llegamos al lugar. Ahí ya está Tony haciendo unos tiros. Allá está Marcos, un amigo nuevo. Vamos a probar a ver qué pasa. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con ese hielo que me regaló mi amigo Tony. Caserito. Así que vamos a ver qué pasa. Así que vamos a ver qué sale en el charco. Así que vamos a ver qué sale en el charco. Vamos a ver más. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos movemos con el señor Tony. Y la tenemos que buscar. Sí. Hay que buscarla. Vamos a caminar hasta encontrarla. Vamos a ver qué pasa. Los charcos escondidos de Tony. Lugares hay para tirar. Sí, ¿no? Hermosos charcos. Dale, dale. Ahí le gustó el charco. Te gustó un charco, Marco. Ahí también hay lugar. Miren lo que es esto. Si no sacamos a risa acá, no sé dónde vamos a sacar. Ahí está. Ahí nomás está, ¿viste? Sí. Bueno, ahí vamos a ver si... Si sale una taluga acá. Sé que hay. Si no se la han llevado, está. Sí, hay que insistirle, ¿viste? Sí. 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 Y así quedó la caña de Marcos Después de haber agarrado una semejante tarucha Estas son las taruchas que nos trae a pescar nuestro amigo Tony Miren como te dejan las cañas Bien Marco, bien Tengo la mano al revés Ahí está Ya la vamos a ver Cambia el reel No, no Cambia para el tuyo Estamos bien Marco Estamos bien Marco Está enojada Que grande Muy bien Que lindo taru Mirá me marco Grande Marco Caliente Vamos con la devolución Vamos con la devolución Como se ve Muy bien Para el otro lado Para el otro lado Muy bien Vamos Tony Ahí vamos Estamos activos Acá tenemos una captura Acá tenemos una captura No me alcanzás el bogagrip Por favor Grande Tony Me vine para acá y me olvide el bogagrip Che es más grande que la Si Que otro Que taluchón Que taluchón Papá Mirá que taluchón Aquí la boca Que taluchón Estas son hasta leches Se pescan acá en el charco De Tony Agarra Agarra No la barriga Acá hay una vez que la vas a partir Ahí está Hermosa taru Che Dale Hola hermosa Hola Bueno Hacemos la devolución Como se ve Hermoso bebé Chau Hermosa Nos vemos Y se fue Nos llama el amigo Tony Se tiene fe Falta la de él No más Me sentí un ataque Pero me soltó la guacha O Chau 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 La captura de Gizoni Perro, pero mira vos, la bebe indica que hay futuro, hay futuro en los charcos muchachos Hay mucho futuro, hay que devolverlas nada mas Vamos con la devolución, como se debe Y esta, se fue, enojada se fue La voracidad de las tablas Bueno, vamos por la grande ahora Tony Vamos, a ver si, a ver si podemos sacar una mas grandecita Miren lo que es este lugar, un paraíso No, no pesca, no te olvides de suscribirte Otra mas, vamos, ay, se escapó Le erró, le erró Ahí esta, vamos Tony, ay, se escapó ¿Estaba filmando? Si Ah bueno, uy, alaco Quedo, quedo, quedo registrada Por lo menos se vio el ataque Hermoso ataque Ahí esta, vamos Tony, ay, se escapó Vamos, marquito viejo no mas Con otra captura ahí Tiene ahí Que grande con el ratoncito Que grande con el ratoncito Que grande con el ratoncito Uy salió La misma que hoy me parece que La misma a mi Bueno, le vamos a devolver a Marco la super tarjón La misma de hoy La misma de hoy No vemos Bueno muchachos, tenemos otra captura de Tony La última de día Que hermoso Que hermosa tarucha Que hermosura Que hermosura Que hermosura Espera Ahí quedo Se quiere decidir Si te gusto el video Un me gusta Y bueno Que se suscriban o no Tony Si por supuesto Un me gusta Un like Y a suscribirte Listo Nos vemos gente Gracias Chau chau Amén Música 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 Gracias por ver el video.